Ahí pues después tendremos entonces, después del periodo de preguntas, ellos responden y luego tendríamos un cierre también por cada uno de ellos. Entonces, bueno, agradecerles muchísimo el habernos aceptado esta mañana acá y vamos a iniciar entonces la presentación con la candidata para miembro externo al Consejo Universitario, Doña Giselle Bolaños Mora. Gracias. Muy buenos días estudiantes, funcionarios del Centro Universitario de Puriscal, compañeros candidatos, señores miembros del tribunal y personas que nos siguen por Onda UNED, que ya inició la transmisión. Agradecerles, como dice Doña Ebering, en primer lugar la disposición de estar un ratito con nosotros, que para nosotros es muy satisfactorio porque es la oportunidad de conocer sus inquietudes, sus necesidades y lo que ustedes esperan eventualmente de un consejo universitario, que es un órgano que dicta las políticas universitarias. ¿Qué significa esto? Significa que es el órgano en el cual se debe determinar, por ejemplo, cuál es el proceso que se va a realizar a partir de un momento dado hacia la consecución de los fines y los propósitos de la universidad. ¿Qué población se quiere atender? ¿Qué carreras se deben dar? ¿Con qué criterios de calidad se debe trabajar? ¿Cuáles son las opciones para mejorar infraestructura, por ejemplo, en los centros universitarios? Ese es el tipo de políticas que debe estar dictaminando el consejo universitario. Sin embargo, recuerden que la máxima autoridad en términos legales con que se maneja la universidad es el estatuto orgánico. Y el estatuto orgánico le confiere una serie de funciones al consejo universitario que le hacen caer en un proceso de coadministración de la universidad. Ustedes, el año pasado tuvieron un proceso de elecciones, eligieron un rector y el rector eligió un conjunto de vicerectores. Esa es la administración de la UNED junto con jefes, directores, etc. Pero a veces el consejo universitario, por el estatuto orgánico, debe determinar si la instancia A escogió de jefa a Giselle Bolaños por qué el consejo universitario tiene que ratificar o denegar ese nombramiento si no es el consejo el que va a trabajar con esa persona. A esas cosas es a las que se debería no abocar el consejo universitario. Y a eso es a lo que se está abocando precisamente. ¿Qué provoca eso? Que se vayan entrabando una serie de aspectos que son fundamentales para el accionar de la universidad. Yo soy profesora de matemática, trabajé en secundaria, trabajé en universidades. En la UNED trabajé durante 24 años y de verdad que hace 11 años me jubilé. O sea, ni sumen, ¿verdad? Porque si suman, entonces yo voy a salir perdiendo. Entonces, por favor, nada de sumar ni de restar. Yo sé que ustedes no saben sumar ni de restar y yo tampoco les voy a explicar cómo se hace. Conozco la UNED desde que nació. Quiero a la UNED desde que nació y la quiero cada día más y la he visto crecer. Y creo que es una institución necesaria para una población que no tiene acceso a otra universidad pública. Por lo tanto, es una universidad que tiene que ir dando no solo oportunidades, sino calidad en la formación de los profesionales que está formando para que Costa Rica en general y la sociedad costarricense en particular vayan teniendo cada vez mejores profesionales. Entonces, mis propuestas que son propuestas que yo les puedo hacer a ustedes en términos de que yo esperaría que con mi acción, con mi palabra y con el diálogo lográramos que el Consejo Universitario se desentrabe, que la UNED camine cada día con mayor calidad académica, que las carreras acreditadas cumplan con los planes de mejora, porque la acreditación es un título, lo importante es el plan de mejoras. Y que se desentrabe el accionar del Consejo Universitario y que se den oportunidades a funcionarios y estudiantes de capacitación y actualización y que las becas se desentraban en todos los términos. Eso sería en términos generales un poco de lo que yo pretendo. Les di un separador de libros, hay una página web, ahí está el plan de trabajo. En la página, en la web del TEUNED está también colgado el plan de trabajo. Y les di un número de celular por si me quieren escribir por WhatsApp. Muchas gracias. Tal vez antes de iniciar con la presentación formal, es para hacerles una aclaración sobre el proceso. Como decía la Presidenta del Tribunal Electoral, doña Evelyn, vamos a elegir cuatro miembros del Consejo Universitario que son mutuamente excluyentes. O sea, digamos, del grupo que estamos acá, doña Heysel, doña Carolina y don Franklin, y mi persona, de nosotros cuatro va a salir uno nada más. O sea, no pueden votar por dos porque anularían su voto. El día que es la elección, que es el 19 de junio, ustedes van a tener derecho a votar cuatro veces, pero por grupos diferentes, como lo explicaba doña Evelyn. Entonces, para que les quede más o menos claro, ¿verdad? Doña Heysel con nuestros dos compañeros, miembros externos de la Vicerrectoría Académica, los cuatro que estamos por acá, queda nada más uno. Y los demás grupos, así sucesivamente. Grupos de uno de dos y otro de uno únicamente. Cualquier duda, ahí se la preguntan al Tribunal Electoral. Bueno, mi nombre es Constantino Bolaños Herrera. Yo soy licenciado de Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica, en mi especialidad de gerencia. Soy graduado de INCA y tengo otros cursos de Administración General en el exterior. Llegué a la UNED hace 21 años. 21 años que han pasado muy rápido. Cuando llegué a la UNED no sabía qué era la UNED y me tuve que acercar a la razón de ser de la UNED para poder entenderla mejor. Y fue así como, a partir de ese momento, me incorporo en el cuerpo de la docencia, además de mis trabajos como director administrativo, que fue lo que empecé a usar en las primeras funciones que llegué a desarrollar. En la parte administrativa financiera en aquel tiempo, entonces teníamos a cargo lo que eran recursos humanos, financiero, tesorería, contratación y suministros, lo que me da una experiencia muy amplia en cuanto a lo que es la labor administrativa financiera. En aquel tiempo me acuerdo que vinimos a Puriscal a tratar de construir unos servicios sanitarios en el colegio donde dábamos tutorías, porque no teníamos acceso a los servicios sanitarios, los estudiantes. Y el problema era cómo los construimos en un inmueble que no era nuestro. Pero bueno, se hicieron. Eso debe haber sido hace como unos 18 años, tal vez, por ahí, ¿verdad? Unos 20, 18. Ok, entonces, he sido investigador, además, he sido investigador extensionista, he sido administrador de un centro universitario, el Deredia. Ahí estuve más o menos un año, un mes, por ahí. También, entonces, eso implica que uno conozca algunas cosas que nos podrían facilitar los procesos a los administradores para hacer mejor nuestro trabajo. Y también he trabajado como tutor, como les decía, en el área de la administración, en el área de estrategia empresarial. Y creo que si algún, yo he dado algún curso de administración general, uno es por acá. Me han visto por lo menos alguna vez en las videoconferencias que hacemos por ahí para aclarar dudas con respecto al método de casos. En mi experiencia docente, más o menos unas 18 videoconferencias hechas, o sea, eso equivale a como unos 7 años de ser el tutor monopolístico de este proceso. He hecho, he iniciado con un proceso de teletutorías porque yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio del estudiante. Y la presencialidad del estudiante en los centros, si bien es cierto, es buena, también debemos pensar en procesos donde el estudiante pueda estar desde su casa o desde su trabajo, y no necesariamente respondiendo a un horario en particular. Ahora les voy a contar un poquito de esto. En el año 2009, fui reconocido como el segundo mejor tutor de la universidad. Es un reconocimiento que hace la universidad estatal a nivel del consejo universitario. Y en el año 2013, fui reconocido como el tutor número uno de la universidad. Eso es un reconocimiento muy importante que se le hace a alguien en la parte académica y se da únicamente una vez en la vida. Así que en el año 2013, desde ese momento, pues, ostento ese reconocimiento. Con respecto a algunas ideas que tengo para desarrollar, yo creo que debemos de utilizar la tecnología. Vamos a promover, si llegamos al consejo universitario, cursos donde la plataforma, por ejemplo, Módul, sea uno de los elementos fundamentales para poder, en ese eslabón del crecimiento del conocimiento, sea utilizado por todos nuestros estudiantes. En la parte de las videoconferencias, si las videoconferencias no son interactivas, debiéramos de desaparecerlas. Yo creo eso. Hay que hacer teletutorías. Eso es invitar a los estudiantes para que lo vean a uno. Bueno, dice, hay una máxima que dice, el aprendizaje se da cuando yo como estudiante quiero aprender y no cuando yo como docente quiero enseñar. Entonces, porque yo no puedo grabar mi tutoría, perdón, ahora lo estoy haciendo, grabar mi tutoría, colgarla en YouTube, darles una dirección, en módulo podemos hacer, y ustedes puedan, entonces, como estudiantes, tener esa facilidad. Eso es muy sencillo realmente de hacer. En la parte de los tutores, vamos a impulsar la capacitación. Vamos a impulsar también herramientas que puedan medir el desempeño de los tutores. Y si estamos fallando en algo, vamos a poder capacitarlos para que hagamos, hacer mejor nuestro trabajo. Vamos a promover el uso de tabletas para, en su momento, hablar de los libros digitales. Tabletas que son realmente baratas. En este momento podemos conseguir un Kindle de Amazon por 40 mil pesos. Dos mil tabletas valen 80 millones de colones. Eso no está pegado al cielo. Eso lo podemos hacer. Y el estudiante, en dos matrículas, con tres libros que podemos incluir ahí, salimos por ahí. En la parte de planificación, hay que fortalecer el proceso de planificación de la UNED. Y como me queda menos, casi un medio minuto, les diría que también creo en la descentralización de los centros universitarios. Descentralizarlos en el sentido de poder darles más elementos para poder tomar decisiones. Y pues en este campo, ahorita después, creo que me puedo referir un poquito más. Así que eso es Constantino Bolaños. Gracias. 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 Bueno, buenos días. Es un gusto para mí estar por acá. Me alegra que esté llegando cada vez más gente porque eso demuestra el interés que hay en la región por conocer a los candidatos que los vamos a representar a ustedes en el consejo universitario. También un saludo para todos los que nos ven por Onda UNED. Obviamente a mis compañeros. Y al tribunal. Mi nombre es Geisel Arias. Yo soy la encargada de la Cátedra de Gestión Turística Sostenible. En la universidad inicié siendo estudiante. Posteriormente fui tutora, investigadora, extensionista, encargada de cátedra y encargada de programa. Y ahí empecé a recorrer un poquito la universidad. Esa experiencia que he acumulado a lo largo del tiempo. Voy a hacerme un poquito para acá. Ah, no me ve usted. Ahí. Para ver a la otra muchacha porque me gusta ver a todos. Sí, esta columna es problemática. Ahora voy a emitir un criterio. Lo estaba pensando que no es muy bueno para el estudiantado. Es que será la oficina. Ya. Hay que analizar la infraestructura en que están recibiendo clases nuestros estudiantes. Eso tiene que ser revisado, definitivamente. Ya, ¿por dónde iba? Mencionarles un poquito sobre quién es Heisel Arias. Pues yo soy turistóloga de profesión. Tengo un doctorado en educación con una especialidad en mediación pedagógica. He sido representante de la universidad y de CONARE a nivel nacional e internacional en diferentes comisiones y también como conferencista en el tema del ambiente y la sostenibilidad, que es mi fuerte. Publicaciones en el campo del turismo sostenible y la sostenibilidad humana, propiamente. ¿Por qué Heisel Arias se propone el consejo? Por cosas como estas. Y por cosas que me ha tocado vivir a lo largo de toda la trayectoria en la universidad, en cada una de las diferentes vestiduras que me ha correspondido tener, desde estudiante, tutora, etcétera, etcétera, como les mencionaba hace un momento. La universidad me ha dado mucho, también he aprendido mucho. Es una gran universidad que merece el esfuerzo de todos nosotros para sacarla adelante y apoyo a toda la comunidad como tal, ¿verdad? Yo siempre les digo, recordemos que la universidad no son las paredes, somos todos nosotros las personas. De hecho, dentro de mi planteamiento no traje papelería, no tengo papelería de este tipo, pero sí tengo un Facebook que se llama Candidata Heisel Arias. Ustedes lo pueden accesar y ahí van a encontrar mi plan de trabajo y fotos y algunos detalles que he ido poniendo ahí que pueden ser del interés de ustedes. Creo que es importante estar en el consejo universitario porque la comunidad misma necesita de gente que esté de su lado, de gente que conozca la realidad que se vive, porque es muy problemático cuando la persona que llega a un consejo universitario no conoce los procesos y no conoce las realidades. Por eso yo siempre he dicho, estas giras las aplaudo. Las aplaudo porque nos permiten conocer ciertas cosas de los centros universitarios que nos van a ayudar a tomar decisiones correctas, si Dios lo permite, y ustedes, ¿verdad?, de llevar a quienes corresponda al consejo universitario. ¿Cuánto estoy? Estoy bien. Ok. Entonces, eso es muy importante. Yo sí quisiera decirles que no se tome el voto a la ligera. Ojalá que analicen muy bien todas las propuestas que hay, todas las personas que estamos, para que a conciencia definan cuál es la persona que ustedes consideran es pertinente, que los represente, ¿verdad?, en el consejo universitario. Sobre la universidad, una universidad de calidad y excelencia académica. Porque eso va en beneficio tanto del estudiantado como de los funcionarios que somos parte de esta universidad. Entonces, eso es muy importante. Aboco también por proyectos de internacionalización, pasantías para estudiantes. Ahorita tengo dos de mis estudiantes que van para Europa y también para los tutores que también pueden realizarlas. Entonces, incentivar de alguna forma, y además del incentivo, el tratar de darle a nuestros estudiantes y a nuestros funcionarios un roce de un profesional a nivel internacional. Que no tengamos ningún problema cuando nos toque estar en otros escenarios. Muchas gracias. No, está bien. Solo dos. Sí. Ok. Ya. Buenos días, estimados compañeros. ¿Cómo le va? Estudiantes, administrativos, compañeros enlazados por Onda Unel, Sebastián de Onda Unel, que nos ha estado acompañando, Marlon, Evelyn y, ¿qué se me hizo Diego? Bueno, y Diego del Teunel, labor muy buena que realiza el tribunal en el acompañamiento de este proceso. Yo me llamo Irma Carolina Amherlín Quesada. El plan mío de trabajo se encuentra en la web y para los estudiantes, ayer ya me puse de acuerdo con el secretario, un representante, y yo le voy a mandar para que se lo haga llegar a todos los estudiantes por medio de la federación. Mi formación es licenciada en tecnología de alimentos como una maestría en administración educativa por la UNED. Tengo 18 años de elaborar en la UNED, me inicié como tutora, cuatro años, luego pasé como encargada de cátedra, 13 años, y en la actualidad voy para tres años de ser encargada de un programa de ingeniería agroindustrial. He tenido el recargo de la dirección de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales por tres periodos, que me ha servido bastante para conocer desde otro punto de vista más administrativo las políticas y situaciones de la universidad en relación con la academia. Pertenezco a la Comisión de Investigación y Extensión de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales. Nosotros valoramos todo lo que son los proyectos relacionados con la escuela en cuanto a lo que es investigación, los proyectos de extensión y los trabajos finales de graduación. Y valoramos muchas veces la pertinencia, sobre todo con el centro de investigación, que tenemos el único centro con que cuenta la UNED, que se encuentra en la Perla de la Fortuna de San Carlos, que es el CITED. Es un centro que la idea de nosotros es que primero impacte en la zona y después sirva para todo el país, para que realicen los estudiantes giras, prácticas, pasantías, trabajos finales de graduación. He participado en proyectos conjuntos de la universidad, junto con las cuatro universidades estatales, proyectos con miras relacionados sobre todo con el campo de la agroindustria, del procesamiento, de ambientes protegidos, de mejoramiento genético. Conozco la academia y sobre todo desde el punto de vista de la labor hormiga que se realiza desde las cátedras. Una labor bastante compleja que realmente con el apoyo de los centros universitarios podemos llevarle a ustedes, a ustedes los estudiantes, todo lo relacionado con los planes de estudio. Es bastante complejo porque es algo que se gesta desde casi año y medio, dos años antes, en la oferta de materias, perdón, de asignaturas, en el modelo de evaluación, en las orientaciones, en las coordinaciones y después con las cargas. Creo en la desconcentración de los centros universitarios desde el punto de vista administrativo, desconcentración administrativo académico, pero lo que es la desconcentración técnica relacionada con la academia, no estoy de acuerdo porque es necesario que desde la sede central las escuelas coordinen toda la parte de la academia, del modelo pedagógico y académico de las carreras. ¿Esto por qué? Porque acuérdense que nosotros trabajamos bajo sistemas de calidad. De hecho, insto a todos los estudiantes a que exijan que sus planes de estudio pregunten si la carrera que ustedes han escogido encuentran en este momento, en qué proceso, si está en autoevaluación, si está en plan de mejora o en acreditación, porque eso realmente es un plus para ustedes. El sistema de becas estudiantil, considero que se debe revisar y se debe muchas veces, por eso el día que nos reunimos con la Dirección de Asuntos Estudiantiles, conocer que hay diferentes regiones, diferentes necesidades de estudiantes y ahí es donde las becas, el trabajador social tiene que hacer una valoración más profunda de cada necesidad. Creo que la universidad en este momento se encuentra en una coyuntura bastante con el medio, sobre todo con el proyecto de acuerdo de mejoramiento institucional de las cuatro universidades. Más adelante les seguiré explicando. Muchas gracias. Ah, bueno, yo me llamo Irma Carolina Merlin, que no les dije. Bueno, yo también me voy a quedar aquí porque casi que es lo mismo estar de pie por la bendita columna, ¿verdad? Sin embargo, todos me pueden oír. ¿Quién soy yo? Mi nombre es Franklin José Salas Aguilar, soy ingeniero agrónomo, economista agrícola, licenciado en economía agrícola en la Universidad de Costa Rica, con una maestría en Administración de Negocios del Instituto Tecnológico, con énfasis en mercadeo. Tengo casi 30 años de ejercicio profesional, con experiencia profesional tanto en el sector público como privado. Yo inicié como técnico en la Secretaría Ejecutiva de Planificación del Sector Agropecuario, en los años 80. De ahí escalé posiciones, trabajé cinco años en la Secretaría y luego pasé como analista financiero para el Banco Nacional en el área de servicios corporativos, donde también trabajé cinco años. Ahí, estando en el banco, tuve la oportunidad de trabajar para la Universidad Estatal a la distancia como tutor de un cuarto de tiempo en la Escuela de Ciencias de la Administración. Ahí trabajé siete años hasta que, por motivos laborales, ya estando en la empresa privada, pues no pude seguir dando tutoría, seguir como profesor de la UNED. También he dado clases en la Universidad Nacional, en la Escuela de Ciencias Agrarias. Por cinco años estuve dando el curso de análisis integral de la producción pecuaria. Y en la empresa privada trabajé dos años con un grupo bananero colombiano como gerente financiero. Luego fui gerente de proyectos e infraestructura de la empresa COPE Agropal, dedicada a la producción y industrialización de la palma aceitera. Después estuve en una empresa que se llamaba ProcerCOP como gerente y desarrollé un proyecto de una planta de embutidos que se hizo en la zona sur igualmente. Después pasé para Bolo Horticulture, aquí en Dulcenombre de Cartago, donde fui gerente de operaciones. Y finalmente, se me dio la oportunidad nuevamente en el 2004 de llegar a la Universidad Estatal a distancia, donde desde noviembre del 2004 hasta la fecha soy el encargado de la carrera de Administración de Empresas Agropecuarias y de la Cátedra de Administración Agropecuaria. A todos creo que les di, o a la mayoría les di mis ideas, mi ideario de cuál sería mi accionar dentro de un consejo universitario que necesita reafirmar el rumbo de esta universidad, reafirmar la entrada de la UNED al siglo XXI. Hay tres ejes sobre los cuales rondaría mi accionar, que son el eje de docencia, investigación y extensión, el eje administrativo y el eje financiero. Todo al final redunda en la disponibilidad de recursos. Como decía el señor administrador, necesitan un centro, necesitamos instalaciones propias. Y hemos ido a una serie de centros en los cuales la universidad todavía no tiene instalaciones propias, como en otros centros si las tenemos. Por ejemplo, para la próxima semana vamos a Monteverde, donde estamos en el Liceo de Monteverde, otro centro que no tiene instalaciones propias. Venimos de Orotina, donde ocurre la misma situación ayer. y estamos en una coyuntura en que tenemos que hacer el uso más eficiente de los recursos posible y que ese uso lleve al final a que todos los procesos académicos y administrativos puedan desarrollarse de forma tal que tengamos un mejor producto, un mejor profesional que vaya a salir de esta universidad, una mejor universidad en general y procesos que ayuden tanto a los administrativos como a los estudiantes. Espero que puedan hacer más preguntas al respecto para poder aclarar un poco más mis ideas sobre lo que sería mi accionar en el consejo universitario. Muchas gracias. Muchas gracias a don Franklin y a todos los demás compañeros candidatos. Agradecerle también a las personas que se han unido acá en la sala y también a las personas que nos siguen por Onda Unet. Vamos entonces a darle la palabra a las personas que deseen hacer algún comentario, alguna consulta a las personas candidatas. Por favor, levantan la mano, dicen su nombre y entonces proceden a hacer la pregunta. Yo esperaría que de verdad aprovechen el momentito para que puedan conversar con estas personas que se encuentran hoy acá. Buenos días. Muchas gracias por visitar nuestro centro aquí en Puriscal. Bienvenidos. Mi nombre es Evelyn Brenes, yo soy representante de la Asociación de Puriscal, soy la presidenta y hay dos puntos que ustedes mencionaron y que uno de los puntos más importantes para nosotros que es la construcción del centro universitario, que hemos estado trabajando en ese punto. Nosotros ya tenemos el OOT y estamos trabajando realmente con don Maynor y don Luis Guillermo, ¿verdad? Hemos estado manifestando nuestro interés de pronto construcción, ¿verdad? Que de hecho les menciono, por ejemplo, una de las ventajas que obtuvimos para poder aligerar el servicio a los estudiantes es uno de los beneficios temporales que nos dio don Luis Guillermo fue poder alquilar las instalaciones de la casa de aquí y bueno, ustedes ya la vieron y dejar esto solamente para aulas. Esto porque cuando llega el tiempo de los exámenes lo que tenían que hacer, por ejemplo, el administrador era conseguir lugares para poder colocar a los estudiantes, por ejemplo, en instalaciones de la Cruz Roja, en escuelas o colegios, ¿verdad? que para eso realmente no lo veíamos oportuno. Y una consulta que quería hacerles a ustedes, yo no sé si es doña Heysel, viera que, por ejemplo, la carrera de administración en salud, para mencionarles, el año pasado hizo el cambio de programa, ¿verdad? y les comento que, bueno, muchos estudiantes tuvieron que hacer el cambio para poder no perder materias y para poder actualizarse en el programa. Y les comento que yo soy una estudiante de administración en servicios de salud, ya yo estoy terminando el diplomado y ya yo he ido a conseguir trabajo y lo que me responden los empleadores es que la carrera de administración en salud no es una carrera que ellos la estén reconociendo. Entonces, a mí me gustaría que ustedes observen esos detalles, en el sentido de que me han dicho, por ejemplo, que cambie la carrera de administración en salud por una administración pura, es ilógico eso, ¿verdad? Entonces, se los dejo como una inquietud para que ustedes revisen eso. Yo he hablado hasta con doña Ania, la encargada de la cátedra, manifestándole mi malestar. ¿Cómo puede ser posible que en una institución pública de salud le digan a uno que es preferible que estudie administración pura a una administración con énfasis en salud? Porque eso no lo reconocen ellos. Y esas serían mis consultas. Y muchas gracias y bienvenidos. ¿Alguien más que desee hacerles consultas? Buenos días. Mi nombre es Ania Delgado, para servirles. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. Tengo 14 años de trabajar en la UNED y realmente aprovecho el espacio para hacer unas preguntas. No sé quién me puede contestar o me hace el favor de contestarme. Una es, este, que para mí algo muy importante es las instalaciones. Como lo decía la compañera estudiante, nosotros, al menos ustedes lo pueden ver acá, o sea, con una columna en medio, en media aula, donde se dan clases, este, unas gradas para subir a la segunda planta, donde una persona con discapacidad no puede hacerlo. De hecho, cuando estábamos acá, este, venían estudiantes en sillas de ruedas y ni siquiera los servicios eran aptos para esas personas. O sea, si tenían que usar el servicio, no sé cómo íbamos a hacer, porque aquí los servicios no, no son funcionables para ese tipo de estudiante. Siento que el consejo debería de pensar un poquito más en los centros universitarios. O sea, no enfocarse tanto en sabanillas, sino pensar un poquito en nosotros. Este, las instalaciones, este, son, yo siempre he pensado que es como la cara de la universidad. O sea, yo siempre le digo a don Roberto, yo, se habla de la UNED en Puriscal, ve el edificio que tenemos, la pintura que tiene. O sea, este edificio, no sé cuánto hace que no se pinta. Entonces, yo digo, si un estudiante dice, yo estudio en la UNED en Puriscal y ven esta, este edificio, ¿verdad? Como que no. Y yo sé que los fondos y todo lleva su trámite, lleva su, o sea, tiene una gestión que deben de hacer, pero yo siento que también a veces como que falta un poquito de interés por los centros. No sé si me equivoco. Ustedes me dirán si estoy equivocada o qué. Después tengo otra pregunta. Cuando se habla de la tecnología en la UNED, yo como estudiante, y yo me encargo de las videoconferencias, me encargo de entregar los materiales. En las videoconferencias me llama mucho la atención de que los estudiantes no aprovechen ese espacio. ¿Por qué? Porque yo digo, la videoconferencia es una clase. Y vea, yo me doy a la tarea de convocar a los estudiantes y casi no llegan. Hay estudiantes que me dicen, bueno, yo la veo de la casa, pero resulta que ni de la casa. Entonces yo digo, es un recurso muy caro para que el estudiante no le dé la importancia que tiene. Yo siento que lo virtual, lo tecnológico, está muy bueno dentro de la universidad. Pero como que los estudiantes a veces les da miedo hacer uso de ello. Cuando les digo, el libro es virtual, o sea, el libro es electrónico, yo no les puedo dar el material. El estudiante me dice, ¿por qué, Ania? Pero ¿por qué no se están quitando los libros? Yo necesito subrayar, yo necesito marcar, y yo digo, o sea, ¿cuál lado bueno y cuál lado malo tiene el uso de la tecnología y de la virtualidad en la UNED? O sea, todos los estudiantes me dicen a veces, deberían de haber dos modos, el presencial y el virtual. O sea, que si yo vivo en Zapatón, por poner un ejemplo, que es un lugar muy alejado por Iscal, ellos no tienen acceso a internet. Entonces ellos me dicen, Ania, deberían de darnos la opción de poder elegir, bueno, la quiero llevar a la materia virtual o la quiero llevar presencial. Entonces yo siento que ustedes, como candidatos al consejo, es bueno que piensen en todas esas cosas que son necesidades que los estudiantes tienen, que a veces uno, verdad, ahí uno se queda, que yo nada más les digo, el libro es virtual, yo no les puedo entregar material. Esa es la segunda pregunta que tengo. Y la última sería, que yo siento que ustedes, como autoridades mayores, deberían de preocuparse un poquito más por la calidad de los tutores. La calidad de los tutores, a veces hay tutores que los estudiantes dicen, o sea, ¿para qué voy a venir a tutorías? O sea, vengo de lugares lejanos, donde tengo que salir a las cuatro de la mañana de mi casa, y llego a una tutoría en la que, no, mejor me quedo en mi casa, o lástima el tiempo que perdí. Son las tres preguntas que tengo, no sé cuál de todos me puede contestar. Gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta, o algún comentario, de los estudiantes? Muy buenos días. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir a escucharnos realmente. mi consulta es meramente como estudiante. Mi nombre es Ileni Quezada. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería Agroindustrial. Me encanta. Es preciosa. Pero, esta carrera lleva mucha física, química, matemática, entre otras cosas. Son materias muy complicadas, para estar al servicio de tutores, que muchas veces no tienen ganas de enseñarnos. Al menos, vi que la cátedra de química tiene plan remedial, solo para personas que han perdido el curso una vez. Si ustedes analizan, nadie pasa ese curso la primera vez en realidad. Me parece una pérdida de tiempo para los estudiantes, y de recursos para la universidad. Esperar a que un estudiante matricule, y la pierda, y se espere a que el plan remedial, se ajuste un horario que uno pueda alcanzar. Al menos a mí, de aquí hasta San José, ustedes dicen, son 40 minutos en carro, pero yo no me puedo mover en carro en clase. Son miércoles en la noche, que son el plan remedial de este cuatrimestre, que son de 5 de la tarde, a 7, 8 de la noche. Yo soy mamá, no tengo con quien dejar a mi hijo, yo no puedo accesar ese plan remedial, y es la tercera vez que me tocó llevar química. Porque no es una materia, que las tutorías te satisfagan, te hagan comprender, es bastante difícil. Bajo esa circunstancia, yo sí apoyaría, de hecho que sí, hay muchos estudiantes a los que, al menos a mí al principio, me daban mucho miedo las virtuales. No obstante, en este momento, yo le dije a don Roberto, sería excelente, si ustedes presentaran un tutor, que fines de semana, no importa, atendieran de forma virtual, o presencial, todo el tiempo, en el centro de San José, al que uno tuviera acceso. No solamente una tutoría, para plan remedial, tan inaccesible, como fue este cuatrimestre, por lo tanto, me toca llevarlo, una vez más, de forma normal. Y encima de eso, con una aplicación, tan dura, que el 35% de la nota, para los exámenes, o sea, estoy obligada, a simplemente salir bien, en dos exámenes, que no pueden medir, del todo, lo que yo he aprendido, o mis capacidades, como estudiante. Y eso pasa en química, física, y matemática. Y es, aunque me encanta, lo que más llevo, y el mayor reto de mi carrera. No obstante, no es como una excusa, para botarla, o tirarse, ¿no? Pero sí es una, que inclusive, en las de administración, contabilidad, finanzas, estadística, son muchas, que en casi todas las carreras, son altamente necesarias, y que para los estudiantes, son altamente complicadas, y como le digo, un tiempo de, muy perdido en recursos, tener que llevarlas, hasta tres o cuatro veces, por falta de capacitación, de los tutores. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos con las consultas. Vamos a iniciar, ¿alguien quería hacer alguna pregunta? Vamos a iniciar entonces, ahora, con Don Franklin. la vuelta va a ser para, de Don Franklin, hacia Doña Giselle. Gracias. Gracias por, por las preguntas, a Evelyn, a Ania, y a, a Irene. Sileni. ¿Cómo? Sileni. Sileni. Ah, ok, Sileni. Estoy medio fregado del oído, entonces. perdón. Bueno, qué, qué, compleja es la situación de la universidad, en cuanto a la parte de infraestructura. Personalmente, yo creo que, cuando una organización, una empresa, va a dar un servicio, y pone sucursales, por decirlo de alguna forma, en las sucursales, tiene que haber, todos los servicios, que hay en la sede central, si no, estoy jugando de casita, porque mi empresa, con una empresa, que, que no da, todos los servicios, que dice que va a dar, está quedándose, y poco a poco, mi competencia, me va a, a ver, mis debilidades, se van a reforzar, y me van a empezar a sacar del mercado, por lo menos en las sucursales, donde esté más mal el asunto, ¿verdad? Y, como dijo, Ebenin, muy bien, la, digamos que, la imagen, que de una empresa, una organización, primero entra por los ojos, primero entra por los ojos, y después, entra por los oídos, entonces, eh, sí, ciertamente, cuando uno viene a, a clases, y ve, que la, la pintura se está cayendo, y que, no hay buenos servicios, en fin, una serie de deficiencias, dice uno, la cosa no, no debe andar bien, desde el punto de vista financiero, y ahí, y ahí es donde voy yo, nuestras finanzas, en la universidad, este, tienen, que tener un norte, bien definido, nuestro, nuestro principal negocio, es la academia, ¿verdad? Es, la enseñanza, es sacar, los mejores profesionales, posibles, porque mientras saquemos, mejores profesionales, este, la demanda por ellos, en el mercado laboral, va a ser mayor, en relación, con nuestra competencia, entonces, si estamos haciendo, un buen trabajo, vamos a tener, más mercado, y si la gente, ve que los profesionales, de nuestra universidad, se colocan, se emplean, satisfactoriamente, entonces, van a venir, más estudiantes, a nuestra universidad, pero, hay una dicotomía, entre lo que se dice, y lo que se hace, desde el consejo universitario, debe impulsarse, una planificación, inversión, de inversiones, mediante la cual, cada una, de las sedes, donde, en última instancia, nosotros, los académicos, volcamos, todos nuestros esfuerzos, para que se den, mejores carreras, cada vez, o sea, los centros universitarios, tengan las facilidades, necesarias, para, que se desarrollen, de acuerdo, a, lo que nosotros, pensamos, desde la academia, cómo se deben, desarrollar, las actividades, conducentes, a que, tanto Evelyn, como, este, Sileni, puedan graduarse, y puedan, sentirse satisfechas, en relación, con lo que dice, usted Sileni, de malos tutores, yo siempre, he estado en contra, de que la universidad, nombre tutores, por un cuarto de tiempo, nada más, ¿por qué? porque, con tutores, rateros, no hay, ninguna identificación, con la UNED, entonces, no se van a interesar, por, hacer su mejor trabajo, ¿por qué? porque su trabajo fundamental, o su trabajo principal, está en otro lado, entonces, con la universidad, no, no generan, un compromiso fuerte, y no se interesan, por nuestros clientes, por nuestros estudiantes, para que, no solo, pasen los cursos, sino que, aprendan realmente, realmente, les, el conocimiento, que se les quiere, traspasar, desde los libros, desde las tutorías, desde las videoconferencias, caiga efectivamente, en terreno fértil, entonces, hay políticas, que deben dictarse, desde el consejo universitario, que faciliten, que los procesos, académicos, se desarrollen, efectivamente, con, cada vez, con mayor calidad, les decía, bueno, lo en la infraestructura, yo creo en un plan, que se le diga, y, y me sorprende, realmente, que, este, este centro, no se haya construido, porque, tienen un representante, en el consejo universitario, que fue, el administrador, de este centro, ¿verdad? Entonces, imagínense la complejidad que hay, pero, si hay un plan de inversiones, que le diga al centro de Puriscal, o al centro de Monteverde, bueno, este centro, se va a construir, en un plazo de tres años, o de cuatro años, porque la gente, esté segura, que haya planificación, de inversiones, esas son tareas, que deben emanarse, del consejo universitario. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar, primero, con Sileni, porque, pertenece a la carrera, que yo administro, ¿verdad? Sileni, realmente es verdad, tenemos materias, muy complejas, lo que es la física, la matemática, la estadística, y la química. En este momento, hace tres meses, yo valoré, con Rodolfo Hernández, que es el de la cátedra de química, la posibilidad, de un plan piloto, para solo ingeniería agroindustrial, para que la química, entre como semestral. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta, que cuando, digamos, cae un feriado, un sábado, y no hay clases, se va al traste, en un cuatrimestre. Entonces, hay un montón, de características, y eso, lo acompañamos, con unos datos, que Rodolfo, me hizo llegar, sobre la cantidad, de repitencia, promoción. Entonces, todos esos datos, solicité al Consejo de Escuela, el ESCEN, que me aprobaran, valorar un plan piloto, semestral. Porque acuérdense que, hay mucha resistencia, en pasar a semestres. Para mi criterio, los semestres, son más efectivos, en ciertas materias. Pero en las materias, muy complejas, eso, lo adecuado. ¿Por qué? Porque el estudiante, sobre todo a distancia, asimila mejor, la materia. Si en semestres normales, una química uno, es dura, imagínense en cuatrimestres. Entonces, no le prometo, todavía, cuando, ese plan remedial. Porque, se lleva, una serie de, porque acuérdense, que nosotros, trabajamos por, por semana A, semana B, y parece que en esto, entra una semana C. entonces, entraría matrícula semestral, lo que es, los costos, el libro es el mismo, el diseño curricular ya está. Entonces, o sea, lo que falta es un poco administrativo. No sé si, yo, ojalá, pudiéramos ya, el plan piloto, a partir del año entrante. Hay un poco de resistencia. Pero, ya le digo, si la Universidad Nacional, de bimestres, se convenció, que era necesario, los semestres, es necesario valorar, ciertos asuntos, desde, desde la política, de la calidad de la academia, desde el centro, desde el consejo universitario. Este, yo creo en el, en el, en este caso, ante este momento, ya como de emergencia, creo que es necesario, tutores regionales, y, que, los, las escuelas, perdón, los centros universitarios, los estudiantes, las federaciones, se reúnan, y soliciten, ya sea, tutorías, propedéuticas, o lo que se llama, centros. Y eso, yo creo que, los dos días, lunes y martes, que está cerrado el centro, son los dos días, ideales, para que, en la noche, incluso, vengan, y se den los centros. Porque, esos dos días, en que están utilizando, las oficinas, ¿verdad? Entonces, por ahí, hay que presionar, la federación, acérquese al centro universitario. Yo considero que, eso, es necesario. Ahora, si una carrera, está en plan de mejora, si una carrera, está en autoevaluación, ahí es donde, se va a, detectar, que hay el montón, de estos problemas. Es muy importante, aquí me uno, con Evelyn, que, ustedes, cuando les lleguen, cuestionarios, de la, de los, de los planes, digamos, de la carrera, respóndanlos, respóndanlos conscientemente, no por llenarlos, porque ahí, se van a evidenciar, un montón, se van a detectar, anomalías de la carrera, y ahí, es donde la carrera, tiene que rediseñarse, o entrar, ver, en el plan de mejora, qué tiene que mejorar, ¿por qué? Porque, ¿qué es, lo que los empleadores, están solicitando? ¿Qué es, lo que los estudiantes? Ok, lo de administración, de servicios de salud, ahorita, al final hablamos, porque yo soy compañera, de ANIA, en la escuela, entonces, le podría mandar un correo, usted mañana, y todo, para esto. En cuanto a lo que es, instalaciones, para ANIA, sí, como dijo Franklin, no, o sea, creo que, por lo menos, el antiguo administrador, tiene que haberle, dicho algo, un avance, yo había oído, hace mucho tiempo, algo del centro universitario, de Puriscal, ¿verdad? Pero, verdad, siempre ha andado, como en el asunto, pero no, no sé, hasta qué punto, no se ha concretado, porque dentro del AMI, hay dos adelante, entonces, quisiera, bueno, sí, 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 le estaba dando el informe y luego le hice la aclaración que es la mía mencionado que el fiscal estaba como uno de los primeros para hace que dos años hace dos años la construcción y en ese momento el fiscal estaba mencionando los servicios que el fiscal estaba entonces se le dijo ok, entonces si no va dentro del AMI o no va dentro de otro plan, uno sabe ya digamos de acuerdo de acuerdo a eso que sucedió con el viernes lo que nos hizo fue que metieron con presa y ya está caminando la construcción ya estamos más cerca ya entiendo que también lo de los planos la construcción también está ya está bien nosotros lo estamos hablando y lo de los planos y lo de los planos sí bueno me alegra mucho escuchar que si hay más si hay más y podemos soñar todavía de que vamos a tener el centro universitario pronto es que dicen que los sueños se nos pueden hacer en la vida pero ellos ni siquiera pensan que lo quieren hacer verdad esperemos que sí en todo caso sí es importante dar ese seguimiento no es algo difícil ¿verdad? como hizo usted me parece muy bueno en un momento dado que no me han hecho una vez y dijo ¿qué pasó? si esto está de ese trabajo entonces dar seguimiento a los procesos es importante porque si no pasa en ese caso pues yo creo que sí es importante tanto nosotros o quienes nos corresponde llegar al consejo estar pendientes de esta situación en el caso de la carrera de administración en salud muy propio de cada una de las carreras es identificar estas cosas previo a que la carrera se haga me llama la atención porque la NED se va a hacer de forma general para todas las carreras hay estudios que realizamos para ver la pertenencia de la carrera en el mercado nacional este solo mencionar un ejemplo con el caso del problema del empleo en mi carrera que está en este momento en el proceso de actualización y nosotros dentro de la dinámica que establecimos para colaborar como estudiantes que no habían logrado conseguir trabajo es que estamos implementando una bolsa de trabajo propia de la carrera para colaborar con nuestros estudiantes pero recuerden que una universidad tiene libertad de cátedra entonces no se hace uniendo una cátedra que no aunque si podremos generalizar o apoyarnos en diferentes dinámicas que otras cátedras hayan hecho y que han tenido el ciclo de la vida pero es importante mencionarlo en los procesos de evaluación lo exigen por ejemplo nosotros nos valora si cuántos trabajados están trabajando cuántos están trabajando propiamente en la necesidad que estudiaron etcétera con vistas a la acreditación le damos la respuesta al estudiante de que la carrera tiene su pertenencia porque si no no pasaría en estos procesos entonces es importante que ustedes lo conozcan y lo valoren también sobre las instituciones las instalaciones que también preguntó Ana es importante además de lo que ya conocemos que se realice por parte del centro universitario también los planos porque me decía el arquitecto que alguna vez se dan que se dan situaciones de que después de que se hizo todos los planos decían que no se ocurrió un cambio y que ya no se puede entonces es importante que ustedes se involucren en esta parte también con respecto a la tecnología he votado por los cursos primordiales desde el principio yo definitivamente y ya no es el primer centro son varios centros en los que hemos encontrado la misma pregunta y se fortalece la actividad y la necesidad de que la universidad se maneja todos los cursos en forma manual para dar oportunidad a todas las personas que recuerden que en la mayoría de ustedes son los que autoaprenden es un proceso de autoaprendizaje entonces tenemos que facilitarles la forma en que para ustedes es de más fácil poder generar ese conocimiento en cuanto a personas con discapacidad la oficina de asuntos estudiantiles nos traslada a todos los encargados de cátedra una lista al inicio del cuartemestre en donde vienen identificadas personas por centro universitario por cursos etcétera sobre si tienen alguna particularidad de ahí en adelante nosotros tomamos decisiones sobre qué vamos a hacer en cuanto a en cuanto a la calidad de los escritores también es parte del trabajo de las que son los que definimos a quienes seleccionamos entonces es importante ver con hechos con respecto a eso ya no tengo más tiempo 30 segundos las evaluaciones de los cursos es importante que se realicen para que no den al uso de la presidencia el abandono y la promoción que se da ahorita solo comentarles para cerrar que la oficina de espacio de una instancia de la universidad está llevando a cabo un proyecto que es bastante interesante que se llama evaluar para aprender y es la idea de evaluar las formas en que la MED está evaluando los procesos muchas gracias vamos a ver si les ponemos un poquito gracias con respecto a las instalaciones físicas se preocupa tanto soy testigo desde que hace más o menos 17 años venimos más de 50 millones en el terreno y yo creo que este discurso se lo han dicho algunas veces porque hace 7 años probablemente han pasado algunos candidatos a algunos puestos y lo han dicho unas veces si la MED ya ha invirtido dinero en un terreno y existe por lo siguiente una necesidad por satisfacer cosa no me hagan la menor duda si hay un centro universitario en este momento con una matrícula de 516 estudiantes entonces en forma como nos ha sucedido respetuosa pero no lo dejen de hacer justamente ahorita 1 de julio comenzará la resulta que se puede ser el año 2016 si no se incluyen el presupuesto del 2016 no lo van a hacer en el 2016 entonces es un buen momento para que ustedes como centros universitarios conversen con su directivo de centro o sea que se entienda que es un proceso de planificación y los objetivos se tienen que dar en términos monetarios si ustedes son el programa de 4 privada de 20 eso es el presupuesto de ustedes 18 18 pues entonces tenemos que utilizar para poder cumplir con respecto a los tutores en mí o sea yo soy un tutor de tiempo completo creo totalmente que los tutores de tiempo completo realmente los identificamos escuchando muchas inquietudes como estudiar el tipo duele también pero la sugerencia de la gente es la correcta por favor acesen a los encargados de cátedra ellos son los responsables de contratar a los tutores yo como tutores si estoy proponiendo devaluarlos no cuestión de que no ser policial sino para poder recuperar su función eh mira eh daño que la gente no es en el edificio que la gente no es en el edificio no es en el edificio no es en el edificio mucho más que eso entonces yo le diría que bueno que pueda yo soy de Puerto que también tengo un edificio no no eso es nuestra situación la gente somos nosotros nosotros los soldados y esos son los que tenemos que sentirnos orgullosos el uso de la tecnología es un plus que le damos al estudiante no es no podemos señalar al estudiante en este momento en el desarrollo sin ese tipo de herramientas me encantó el CS aquí con más o menos unas mil o ocho posiciones con aire acondicionado y no es probable y cuando me decían para poder hacer CS que vengan hasta 30 personas cuando tienen que hacer las tareas y las cosas 30 personas de 500 estudiantes en los resultados me parece que es muy bueno me deben empujarlos para que estamos en la tecnología si estoy de acuerdo que no es solamente la tecnología y las autoridades no son solamente las personas esas son es un eslabón pero si estoy de acuerdo también en que no debes ser excluyente no debes ser excluyente entonces debemos de facilitar también como institución las herramientas para que nuestros estudiantes se enfrenten a ese mundo ese mundo que es un poco como de acero tiene que ser más fuerte y tiene que ser más si fuerte en ese campo con respecto al que usted planteaba de los cursos llamados difíciles difíciles no simplemente que usted necesita todos tienen su plan de comprendida para mi perspectiva simplemente necesito que quiera un poco más de nación que especialmente si usted tiene ningún programa que le voy a contar una neto también tenemos nueve estudiantes en un centro universitario con un curso que se pasa menos del 40% de los estudiantes no es tan difícil pero si hay una proporción baja yo soy tutor de esa materia y simplemente como bien nueve estudiantes no tenemos tutoriales presenciales hice tutoriales desde mi casa sin horario no menos y a los nueve estudiantes que hicimos por Skype nada más por Skype no siempre Skype como un videoing pero no es estudiante que haga un curso perdón no sé si es que eran difíciles son difíciles hay algunas que son difíciles pero si hay herramientas para que nosotros los estudiantes podamos hacer eso en la administración yo tengo el curso de la universidad con mis tutoriales grabadas lo hice con el centro en el detalle de Watt es cierto pero lo subimos a YouTube se suele grabar hace clic clic y si me soportan me escuchan una hora no son es que lo que usted es muy importante porque el sistema no lo puede descubrir debe ser un primer cambio de acuerdo a las necesidades de ustedes es totalmente positivo su organización si no llego no se va a visitar no voy a apoyar aquellas políticas que vayan a beneficio del estudiante pero a él y el profesionante del país así que viene a pedirle su voto pues aquí no voy a nos vamos a ir en relación con las instituciones de ordenaje delgado sobre las instituciones del centro universitario no todos los centros universitarios se van a cumplir por ahí hay otros centros universitarios de acuerdo con la educación presupuesto que están pero supuestamente ya ha sido el periodo que salió que la hora tiene un superávit de 5 mil millones y dentro de ese superávit están contestadas las fortes de muchos centros ¿qué pasa? que gracias a la necesitación hay un proceso de operación que se va a ir a retirar y entonces lo que se podría hacer en dos meses se hace en seis siete meses pero también yo siento que desde que yo comencé en el año que yo les digo en el insumen siempre se ha hablado de que los centros universitarios están mal que a los centros universitarios no se les pone atención sin embargo si nosotros vamos del inicio que yo venía a la casa que es una cosita por allá que era una por eso les digo a los años que ustedes me conocen una cinta que yo les subido hasta allá en una cosita pequeña a lo que hay ahora con incomodidad la experiencia de la doctoría entonces no es que no se les ha puesto atención es que el presupuesto es el menor presupuesto de las instituciones públicas o la segunda mayor matrícula y con un siete un siete punto cero siete por ciento del FES hay que atender la segunda mayor matrícula de instituciones públicas y entonces se atiende de la mejor manera que se pueda sin que yo esté de acuerdo con que no se atienda a mí yo soy una persona de la evaluación ¿por qué? porque por de la evaluación yo lo voy a ir a doctora no lo voy a ir a analista de control de calidad que era un requisito donde hayamos evaluación de aprendizaje evaluación de materias evaluación de recursos y que eso no significa que todos los que ya teníamos se hicieron evaluadores el evaluador no se hace el evaluador se forma y se reforma con la práctica entonces un plan de capacitación que me dé a mí de cómo evaluar no me garantiza que voy a evaluar bien pero nosotros dábamos un sentimiento de que las veces que tenía ahí el curso revisábamos las pruebas revisábamos los materiales podríamos decir que la necesidad un poco más pero ¿por qué? porque había menos cursos y había menos exámenes que revisaban entonces yo siento que a los centros no se ha quedado el discurso de que a los centros no nos dan atención pero los centros se han ido funcionando mucho mejor que comenzaban por supuesto que es imposible que no se den esos espacios para la ley 7600 que es la ley de la república entonces tiene que haber la granja tiene que haber servicios sanitarios adecuados y eso son que tiene que ir haciendo poco por poco pero el término general es que es eso en relación con los cursos virtuales y cursos con materiales escriturales presenciales porque no hay cursos presenciales en la media esto confundir con el problema con presencialidad y el sistema de la educación de la estancia no es presencial lo que sí tiene que haber es un texto que dice que sea autosuficiente ahí es donde ustedes tienen que estar hay otra parte positiva de la virtualidad que es el digamos la parte que les está dando de mayor relevancia es el curso en términos de que ustedes pueden ingresar luego en un mercado que puedan competir que no han permitido ya que exista depende de la computadora que ya los productos ya saben pero obviamente pero si tienen acceso a diferentes elementos virtuales hay que hacer un trabajo final de la asociación sin saber si quieren buscar cosas y una cita en un trabajo de investigación entonces lo que sí se debe garantizar es que todos los estudiantes tengan herramientas y elementos que les permitan hacer como dice la compañera que deben de zapatos no hay internet pues se devuelven en la tabla pero no debes de la tabla pero la no se da de acceso a internet en la tabla por eso sí es importante pero que no los estudiantes se sientan a perder esa relación porque eso sería muy grave en relación con lo que dice este Sireni Sireni el problema muchas veces es que esos cursos llevan una base que tiene que ser dada por un sistema de idioma universitario y si la universidad tiene que encargarse de dar ese proceso de formación también se lleva un problema lo que la doña Carriera dice de que hay cursos que le deben de zapatos totalmente de acuerdo yo fui directora de las ciencias exactas y naturales si siempre puedo mirar que si hay ciencias que pasen química la prioridad es que se lleva que pasan madres de la química que pasan física no todos si hiciéramos una proporción más alta pero si hay ciencias que pasan pero que pasa que el tiempo está sin menos que el tiempo se hace tan corto posiblemente usted tiene toda la razón que esos cursos no son para cuatro meses yo estoy totalmente de acuerdo pero si se les hace un curso un plan yo sí estoy en desacuerdo en que las condiciones no favorezcan a todos porque hasta usted tiene todo y ustedes no tienen todo sobre la carrera de los tutores muchachos son ustedes los estudiantes los que tienen que denunciar pero no obligarlo a entrar en un proceso de recuperación me decían que es tan buen tipo que no lo queremos hacer entonces muchas veces el estudiante omite el derecho que tiene y aquí en ese caso al representante de la acusación los que acaban de la tercera tienen pavor al representante de la acusación si yo como señal que hago una acusación no me atiendo el estudiante de representante sí me atiendo entonces aprovechen y no se dejen de manos por la verdad bueno ya vamos a hacer el escribir empezamos nuevamente con una etiqueta para que entonces concluya su presentación bueno para cerrar con la decir en el clandestudio de los recursos de los asignadores los clandestudios de la área de todos 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 los que acaban ah de los servicios de salud todos los clandestudios que están congresados y al estar congresados no es que fueron congresados en la UNED es que para poder impartir los en la UNED tienen que pasar por por nadie y son clandestudios que están reconocidos y entonces el graduado de los clandestudios tiene que estar reconocidos ¿qué tienen ustedes? un encargado de programa ese encargado de programa tal vez mi cuenta se ha dado que hay generadores que digan que entonces les va a reconocer el título pero yo les recomiendo comuníquese con el encargado de programa pero no con el encargado de ática es con el encargado de programa y si el encargado de programa no es como hay un director de escuela y si el director de escuela de escuela hay un director de escuela entonces tienen herramientas para plantear eso y para que se lo acerque porque una formación no puede ser despecidada de esa manera muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por sus inquietudes yo les prometo que les voy a conseguir eso porque el colegio no confide eso tampoco les prometo que les voy a arreglar que les reconozcan en gran oportunidad de poder pero si es necesario que ustedes le den la información a todas las autoridades universitarias para que cada vez la UNED sea una mejor universidad y que dé una formación en la cual ustedes se convierta en elementos informadores de la sociedad de la sociedad general de publicidad en particular y que se sientan muy orgullosos de ser unelianos y de que la universidad les está dando un plan de calidad yo voy como candidata a miro externo con dos compañeros varones entonces cuando lleguen a la papeleta yo voy a estar en el centro y soy la única mujer entonces como que es la que más difícil que se deseeve muchísimas gracias para mí es un gusto estar por acá hace años que no había a publicizar y hoy me me han venido a vivir en las estaciones que tenemos hace 20 años cuando nos bajamos en aquellos palpares y la ventaja y la ventaja si yo te la voy a dar a la izquierda es terrible bueno si hemos mejorado pero si desde luego podríamos hacer mejores no hay que perder desde el vista siempre habrá una forma para poder hacer las cosas en mi condición que el miembro del proceso necesitar y los ofrezco a escuchar no va a ser la única vez que voy a ir por acá voy a compartir con ustedes y en el tanto y en cuanto yo como miembro de profesor general les pueda ayudar y poder escuchar sugerencias que ustedes lo voy a hacer constantemente es así nada nada es complicado para accesarme y por consiguiente me pongan a los ofrezco a ustedes por eso en la academia yo estoy y soy el general de izquierda así que el nombre es Constantino así que a veces se parecen a los nombres por ellos así que muchísimas gracias y les agradezco realmente el segundo domingo como sociedad que se vengan por acá en lugar de muchas veces cosas y que pasen un buen día gracias compañeros estudiantes y compañeros funcionarios realmente estuvo muy bonita la actividad lo que es cito es que nos llevamos bastante material que tenemos que tomar en cuenta en caso de llegar a los museos universitarios para valorar y mejorar la situación en que se encuentran ustedes acá siempre doy un extraje de que la UNED es una universidad reconocida y me preocupa también por esto y es una universidad que da la mano a todas las personas a lo largo y ancho del país y distintamente de recursos económicos sociales y culturales esa es la razón de ser de la universidad junto con la generación del conocimiento pero ustedes son muy importantes y siempre van a tener a la audiencia de la mano tenemos que mejorar sí yo creo que es parte de la idea de todos estamos acá proponiendo nuestro terreno universitario porque queremos sacar adelante la universidad de la mejor forma pero la universidad sale adelante con todos no solo nosotros ustedes tienen que estarnos retroalimentando de todas las necesidades o las situaciones particulares que quieren en verdad los centros universitarios son la cara de la universidad en cada una de las regiones entonces por ahí es importante y vuelvo a decir el centro universitario aunque es importante en infraestructura pero somos los otros los funcionarios y los estudiantes los que conformamos toda la comunidad mediana hay escenarios por la licenciatura la parte de la parte de la parte de la parte entonces les dejo a ustedes la opción y soy a la orden como lo dije en que los candidatos me pueden ustedes ubicar o mandar un correo muchas gracias bueno el 50% del consejo universitario va a cambiar yo soy una de ellas ¿por qué? porque soy de trabajo soy de concentro soy de diálogo soy de acercamiento con las directrices y las clases como un conjunto que considero importante informes del proyecto AVI el proyecto AVI tiene dos objetivos que les favorece a ustedes uno es la salvaguarda indígena ustedes tienen una comunidad indígena muy cerca la salvaguarda indígena es una exigencia del Banco Mundial para que los estudiantes de indígena de diferentes de indígena tengan acceso a la educación superior y la segunda es un objetivo del proyecto de AVI ahora que estábamos hablando de las tablets que es mejorar la identidad a los recursos de aprendizaje digital es el préstamo de computadoras y tabletas eso es eso dependiendo de las ventas para estudiantes con dificultades con dificultades socioeconómicas si ustedes deciden ustedes pueden acérquense al AVI el AVI es un edificio o sea los ciudadanos estamos en el donde le busquen ahí a doña Henry Rosales y a cualquiera de los que están ahí son personas muy accesibles y a este muchacho Leonardo es de la salvaguarda indígena porque aunque nosotros somos los que estamos estudiando y todo hay una comunidad en la que estamos nuestro contexto también tenemos que ayudarle en lo que es las oportunidades los derechos socioeconómicos y los indígenas son zonas que han estado muy a la digamos muy atentados y de nuestro compromiso social muchas gracias y cuento con su voto también bueno gracias por habernos podido durante casi una hora quiero afirmar una cosa de todos los lados oímos casi que necesidades mutuales como confedales si fuéramos electos confedales nosotros no podemos resolver necesidades culpables las necesidades culpables de resolver la administración de la universidad o sea el rector que es el administrador general de la universidad el consejo universitario está para darle norte al rector mire queremos por este lado una de las cosas que sería un compromiso sería que todos estos universitarios tuvieran las mismas facilidades no podemos tener diferentes caras de la universidad en todo el país tenemos que tratar a mediano plazo de que todos los centros tengan las mismas facilidades porque la UNED no puede ser una UNED de serie en un lado y una UNED de riqueza en otro lado entonces hay que normar esta situación desde el consejo hay que dar directrices clasas a la administración de lo que se debe hacer hay que darle autonomía administrativa y autonomía presupuestaria a los centros yo creo que el administrador de centros si pudiera o si pudiera como presupuestar su dinero y el presupuestado para aplicar las instalaciones porque a uno como administrador o como funcionario le gusta ver su lugar de trabajo bonito por lo menos ponerle plantas ornamentales etc es lo mismo pero si no tienen la posibilidad de manejar los recursos no se puede hacer si los recursos están centralizados si son cuñadas personas las que deciden cuánta plata y en qué le toca a cada unidad de la universidad tenemos una administración que no funciona y tiene esas pautas tienen que hacer desde el consejo o sea las necesidades puntuales van hacia las necesidades generales y en ese sentido el consejo si puede actuar y yo me comprometo si ustedes me llevan al consejo actúan en ese sentido muchas gracias a todos con agradecerles a cada uno y cada uno de ustedes la desopestada a las personas candidatas algunos aspectos importantes que deben recordar el día de la votación es el viernes 19 de julio de 8 de la mañana a 7 de la noche hasta el día de hoy en el centro universitario hay un padrino de patronamiento para que los estudiantes que tengan los requisitos puedan impargarse por el modelo físicamente lo puedan hacer con Rafael Guido que es nuestro representante del grado de estudiar aquí en el centro universitario ¿por qué hasta hoy? porque bueno nosotros tenemos un periodo y en el caso del cuaderno de patronamiento necesita de una universidad para nosotros incluir en la base de datos a los estudiantes que se empadronaron por ese cuaderno de patronamiento pero hasta el 31 de mayo al día pueden padronarse por la red se afló una semana más precisamente porque hubo problemas con la red y algunos estudiantes nos solicitaron ampliar por la red ese periodo de patronamiento y nosotros por acuerdo del tribunal electoral hicimos la operación en ese tiempo si alguno de ustedes aunque es del centro universitario y sabemos que muchos que casi la mayoría de estudiantes de este centro universitario trabajan y trabajan no necesariamente aquí en Piscas si no en San José o en San José o en San José entonces puede solicitar también con el medio de guardar el tratamiento o también la misma puede indicar bueno no me da tiempo porque salgo a 5 de la tarde de mi trabajo voy llegando a mis cámaras 8 de la noche y ya no tengo mucha salud pero me queda cerca el centro universitario del barrio de San José o me queda cerca del centro universitario del área porque yo trabajo en el área entonces puede impardonarse para votar en ese centro universitario y nosotros entonces nos incluimos en el padrón estudiantil de ese centro universitario para que puedan votar como les digo desde 8 de la mañana 7 de la noche es un horario amplio principalmente por ustedes los estudiantes y por los futuros que posiblemente tal vez estén alguna tutoría que me irá a acá que otra concita podemos significar es bueno ustedes tienen en sus manos porque son directores y ahí pues les recuerdo ¿verdad? 3 consejales externos Robert Arturo Vélez Dona Ester Volanos y Dona Marín Calvo 4 candidatos para la vicerectoría académica Dona José Vino Volano Dona José Celayas Dona Carolina María y Don José Sález para la vicerectoría de investigación Dona Rosa María Lina Chávez y Dona Elena González Chacón y para la vicerectoría de planificación Don Álvaro Graciela Otárez los planes de trabajo de cada uno de ellos están ustedes ingresan a la página de la mujer hay un vínculo que se llama proceso electoral con el consejo universitario y ese vínculo entra a la página del tribunal ahí ustedes se van a encontrar por las visitas de los candidatos todas las fechas que se hicieron y las visitas que todavía faltan de hacer a los centros se van a encontrar por los planes de trabajo de cada uno de ellos y bueno como dijo Carolina Amelín ayer uno de los compañeros de la Federación de Estudiantes de los Jiménez González les indicó a todos ellos que podían también enviarles su información para que pudiera compartirla con las demás instituciones y los demás estudiantes a los cuales la fecha se tiene en el acceso entonces informe necesitamos personas que estudien en su práctica de trabajo que puedan analizarlos con lupa con lupa de detalle y que entonces pues ustedes tienen la posibilidad de escoger entre todos ellos a las personas que ustedes consideren más aptas para estar en el consejo universitario de parte del tribunal de la universidad y le damos las gracias y esperamos entonces que este proceso sea bastante con el lado de los nuevos procesos que se lleven acá o en la universidad muchísimas gracias gracias